El brazo me lleva. Uno, dos, giro tres, llego cuatro. ¿Sí? Una vez. Y uno, dos, giro tres, cuatro. Llego a posición paralela. Y hago desde abajo, desde las rodillas, es un bounce de rodillas. Y hago rodillas cinco, pelvis seis, pecho siete, cabeza ocho. ¿Sí? Todo hasta aquí. Y uno, dos, giro tres, llego cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? De aquí voy a hacer. Veo mi hombro derecho, uno. Veo atrás, dos. Veo hombro izquierdo, tres. Veo hombro izquierdo, cuatro. Todo hasta aquí. Y uno, dos, giro tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, atrás dos, al lado tres, ombligo cuatro. De aquí viene un cambio, un cambio pequeñito. Hago brazo. Voy a hacer. Brazo izquierdo, derecho. ¿Sí? Mientras la pierna sale como un cerillazo hacia atrás. Entonces, cinco, seis. Ajá. Y los brazos seis. ¿Ven los brazos? Brazo, brazo. Hasta que se cruzan y el derecho queda enfrente. ¿Ok? Todo hasta aquí. Siete, ocho. Uno, dos, giro tres, llego cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculo de torso. Dos, tres, cuatro y cinco, seis. Ahora, aquí relaja tu cabeza. Llegaste al seis. Y voy a tomar algo. Siete al lado. Y ahora, ocho. Ajá. Siete, ocho. Ahora, es importante para mí decirles que cuando hice el círculo de brazos y el cerillazo atrás de la pierna, la pierna derecha está flexionada. Y ahora, para ir al lado, flexiono más, extiendo. Flexiono, extiendo. Ajá. Tienen que ir abajo. Tienen que flexionar. Voy a seguir desde aquí. Vamos a hacer desde cinco, seis. Sigo desde aquí. Hacemos. Cuento tres, cuatro, brazo. Cinco, seis. Agarro siete. Agarro ocho. Ahora, de aquí hago uno. Me tomo la oreja. Cambié de frente. ¿Sí? Uno. Lanzo dos. Junto tres. Tres. Junto y veo. Tres. Suelto cuatro. Y ahora los dedos me dirigen. Cinco, seis. Al seis tengo que estar abajo. Ahora son dedos. Me dirigen y voy bajando. Cuando llego abajo, cambio el peso hacia el frente y recorro mis manos para subir la pierna. Siete. La pierna derecha. Ahora esa misma pierna va a entrar. Ocho. Ahora junto. Uno. Deslizo. Dos. Y continúo. Tres. Llego con la pierna derecha. Cuatro. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Todo hasta aquí. Todo, 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 todo. Una pregunta. Sí. Cuando estás atrás, que haces tres y que ves las manos. Ajá. Y que las separas en cuatro. Ahí ya ves como al frente o sigues yendo arriba y ya hasta que bajas. Hiciste uno, dos, tres. Aquí quiero que las veas. Tres, cuatro. Cuatro. Como que sigues yendo al frente, pero sí sigues, pero estás arriba. Cuatro. Y cuando bajas ya cambias la mirada. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Quiero ver estos deditos, chicos. Estos deditos son los que los van a guiar. Deditos. Fum. Es como una caída. Shum. ¿Sí? Todo hasta aquí. Todo. Uno. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Giro. Tres. Aterrizo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Círculo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tomo. Siete. Tomo. Ocho. Oreja. Uno. Lanzo. Dos. Junto. Tres. Separo. Cuatro. Cinco. Seis. Piernas. Siete. Mete. Ocho. Junto. Uno. Deslizo. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Sigo desde aquí. Llegué al cuatro. Cinco. Seis. Tengo que usar esta palanca de la pierna. Cinco. Seis. Cambio peso. Siete. Y voy a girar sobre la pierna derecha. Ocho. Para recuperar el frente. Este es el cambio que hay. Recuperé ocho. Aquí. Y como que me vuelvo a armar en cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Líben. Que para ustedes sea como armar el cuerpo. Pero tiene que ser en cuatro tiempos. Lanzo. Junto. Separo. Deditos. Bien. Desde que junto. Desde que voy. Siete. Ocho. ¿Va? Cinco. Seis. Tomo. Siete. Tomo. Ocho. Y ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Me armé en cuatro tiempos. ¿Correcto? Vamos bien hasta ahí. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Codo. Doy paso. Doy paso. Cinco. Manos al piso. Seis. Doy paso con mi izquierda. ¿Sí? Doy paso. Cinco. Manos. Seis. Y voy a hacer este cambio de piernas que teníamos. Derecha a izquierda. Siete. Ocho. Cabeza. Uno. Dos. Tres. Hasta atrás. Codo. Cuatro. Para ir al piso. Ajá. Lo que teníamos. Entonces vamos a hacer desde que reconstruimos el cuerpo. Reconstruyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso. Cinco. Manos. Seis. Cambio de piernas. Ocho. Cabeza. Uno. Dos. Tres. Codo. Cuatro. Manos. Cinco. Para girar. Seis. Siete. Llegas al ocho. Al ocho tienes que llegar sobre la rodilla y con la pierna izquierda atrás. Ocho. ¿Sí? De aquí voy a hacer como un cerillazo con la pierna que tengo atrás. Quedé ocho. Hago uno. Dos. Abro tres. Cuatro. Abro esta rodilla. Con la rodilla con la que di el cerillazo. Veanlo si quieren. No lo hagan. Veanlo, veanlo. Lo voy a hacer todito esta parte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya estoy arriba. Cinco con las piernas aquí. ¿Más o menos? Venga. Venga. Ok. Vamos a hacerlo todo una vez hasta aquí. Sin música. Puras cuentas. Para terminar la secuencia. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. Dos. Giro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Piernas. Siete. Mente. Ocho. Junto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Cambio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Manos. Seis. Cambio. Siete. Ocho. Cabeza. Uno. Dos. Tres. Codo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Llego. Llego al ocho. Uno. Dos. Tres. Abro. Cuatro. Y. Cinco. ¿Sí? Más o menos. Voy a seguir. Cinco. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Recupero seis. Manos. Las manos que hicimos. Mano derecha por enfrente. Dejo pegadas. Dejo pegados los brazos. Hago mi cambio de manos y cruzo mis manos. Ajá. A ver, solo ese cambio. Y. Mano derecha. Cambia. Cruza. Sí. Cruza. Y tiene que quedar cruzado. Tienen que quedar las palmas viéndose. Miren, vean esto. Aquí. Eso. Muy bien. Bien. Entonces, fíjate bien. Llegué cinco. Recupero seis. Y hago siete. Ocho. Tomo rodilla. Ocho. Eso. Ahora pateo uno. Cambio dos. Y de aquí voy a hacer. Tres. Cuatro. Ajá. Ahora apoyo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me levanto ocho. Ajá. Exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que lo estructuré diferente. Vamos a hacerlo otra vez. Desde las manitas. ¿Va? Entonces, regresé. Cinco. Recupero seis. Manita. Siete. Rodilla. Ocho. Pateo. Uno. Giro dos. Cambio. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llegué al cuatro. Llegué al cuatro. Llegué al cuatro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? O necesitamos repasar más. Díganme, por favor. ¿Más repaso? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Voy a seguir para terminarla. Le falta poquitito ya. Le falta muy poquito. Vamos a hacer una recapitulación. Desde... ¿Qué les parece si hacemos desde... Tomo. Tomo. Oreja. Lanzo. Pac. ¿Sí? Venga, desde ahí. Cinco. Seis. Tomo. Siete. Tomo. Ocho. Oreja. Uno. Lanzo. Dos. Junto. Tres. Cuatro. Y bajo. Cinco. Seis. Tres. Pierna. Siete. Meto. Ocho. Junto. Uno. Deslizo. Dos. Sigo girando hasta el cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Recupero. Dos. Tres. Cuatro. Paso. Cinco. Manos. Seis. Cambio. Siete. Ocho. Cabeza. Uno. Dos. Tres. Escoto. Cuatro. Cinco. Seis. Giro. Siete. Rodilla. Ocho. Uno. Dos. Tres. Abro. Cuatro. Cinco. Recupero. Seis. Manos. Siete. Rodilla. Ocho. Uno. Giro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Manos. Uno. Dos. Recupero. Tres. Cuatro. Ya estoy arriba en cuatro. Ok. Voy a seguir. Recuperé. Cuatro. Ya lo teníamos. Ve a tu memoria. Entonces hago paso. Cinco. Seis. Con pierna izquierda al frente. Cinco. Seis. Ahora de ahí giro. Siete. Ocho. Giré por el piso. Y voy a comenzar de mi lado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Continúa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Brazos. Uno. Dos. Recupero. Tres. Cuatro. Camino. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Caballito. Uno. Dos. Codo. Tres. Cuatro. Brazos. Brazos. Cinco. Empieza el brazo derecho. Cinco. Alcanza izquierdo. Seis. Siete. Ocho. Pierna derecha. Uno. Izquierda. Perdón. Por atrás. Uno. Dos. Alcanza derecha por el frente. Tres. Tres. Cuatro. Y voy a hacer un último círculo de torso que empieza desde izquierda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahí termina. El círculo empezó desde izquierda. El centro. Centro. Y clavo. Ajá. Ahí termina. Ahora, Ameyali, perdón, ahorita que te vi, vamos a cuidar que no pase esto, sino que siempre estemos como curvitos y que nuestros hombros estén sobre la cadera. Que no sobrepasen los hombros la cadera. Hombros sobre cadera. ¿Sí? Vamos a hacer esta partecita. Esta partecita los dejo, las dejo que lo estudien y lo hacemos con la música varias veces, varias veces para que quede en el cuerpo. ¿Va? Venga, vamos a repasar esta parte. Entonces, hago pierna y brazo. Pierna izquierda, brazo derecho. ¿Va? Siete. Cinco. No, este es cinco. Seis. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Giro. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cabeza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Brazos. Uno. Dos. Recupero. Tres. Cuatro. Camino. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Caballito. Uno. Dos. Codo. Tres. Cuatro. Brazo derecho. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Clavado. Ocho. Ajá. Tiene que haber como un clavado de talón. Al ocho. ¡Pum! Y se simbra todo. ¡Pum! Sí. Sí. Ok. Ok. Venga. Vamos a... Estudienlo, por favor. Vamos a hacerlo con música. Cambie la música también. Entonces, escúchenla. Está súper facilita. Está sencilla. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. De la mierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De la mierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Iscrivetese a la iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días